Las autoridades de salud emitieron una nueva alerta por el aumento de muertes de mujeres embarazadas debido al COVID-19. En lo corrido del año, unas 203 futuras madres han perdido la vida. Entidades sanitarias nuevamente alertan sobre el riesgo que corren las mujeres en estado de embarazo frente al COVID-19, que se ha convertido en una de las primeras causas de muerte en esa población, al registrar aumentos de hasta en un 314% entre el 2020 y 2021. En el 2020 se murieron 49 madres gestantes en el país. En lo que va corrido de este año, 2021, sin que aún haya terminado el año, se han muerto 203 madres gestantes. Un aumento de más del 315% en el fallecimiento de madres gestantes y la única razón es el COVID-19. Y es que la baja afluencia en la vacunación de mujeres gestantes en el país mantiene prendidas las alertas. Esta tragedia que estamos viviendo es totalmente evitable. ¿Cómo? Con vacunación. Está comprobado que las madres gestantes que se vacunan, pues simplemente si les da el COVID no se mueren. En cambio, si son madres gestantes y no están vacunadas y les da el COVID, pues tienen un altísimo riesgo de morirse. Agremiaciones de EPS y autoridades sanitarias hacen un llamado a las mujeres en estado de embarazo para que accedan a la vacuna contra el COVID-19, teniendo en cuenta que hay dosis de Pfizer disponibles para esta población a partir de las 12 semanas y hasta un máximo de 48 días después del parto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!